vamos a hacer vamos a enseñarles cómo puedo realizar una flor y es una de las flores que yo tengo aquí si ustedes observan mi árbol está definido con algunas flores y aquí lo que voy a hacer es fíjense bien lo que hice yo hice un círculo grande lo van a ver ahora con lápiz pero en un momento más yo se los voy a poner con el grafito el grafito para que ustedes lo aprecien aquí hice un círculo grande y un círculo más pequeño y qué es lo que voy a hacer voy a hacer pinceladas de ondas para que se vaya formando cada uno de mis pétalos es la manera tan sencilla como ustedes pueden realizar este proyecto vean aquí en medio de estos dos voy a poner otro pétalo más pequeño y es una manera tan tan sencilla que para mí y mis estudiantes siempre se las facilito de esta forma tenemos nuestra flor ya lo que lleva dentro ya es opción de cada quien para hacer las hojas aquí voy a sacar un tallo para que ustedes vean voy a sacar más bien ya mi 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 arabesco vean siempre es una manera en que se hace se hace el boceto y la otra ya es cuando se lleva el pincel y aquí qué es lo que voy a hacer voy a hacer pinceladas de coma vean nada más que sencillo que fácil lo podemos ir realizando y de esta forma ustedes van a lograr realizar este proyecto aquí voy a sacar otro más pequeño otro más pequeño y saco mi hoja es muy muy sencillo para que ustedes lo puedan realizar en casa pero también ok esta es una parte muy importante no esto recuerden un círculo grande uno más pequeño y un punto ya lo tengo pero qué más puedo hacer si yo no sé hacer pinceladas en algún momento miguel rincón tampoco sabe hacer pinceladas cuando me inicié yo siempre les digo nadie nace sabiendo y quien nació sabiendo bueno pues ha de ser un niño o niña prodigia así es que yo voy a poner esto por acá voy a poner un poco de color en mi paleta de color fíjense bien voy a poner muy poco color voy a requerir de un pincel y yo les quiero platicar el pincel para comenzar se divide en cuatro partes importantes que es mango virola casquillo o cinta metálica depósito y punta para que un pincel me funcione perfectamente tiene que tener para la pincelada tiene que tener una punta cincelada ustedes yo siempre les digo despierten despierten ese instinto del tacto y lo que van a hacer es cuando vayan a un centro comercial cierren los ojos y pasen suavemente sus dos deditos y vean cómo va de pachoncito a más delgado y es la forma cincelada correcta para que ustedes puedan realizar las pinceladas yo uso pinceles de filamento de nylon es importante que ustedes siempre que elijan un pincel elijan pinceles de calidad voy a trabajar y voy a hacer fíjense ustedes chequen chequen voy a trabajar acondicionó mi pincel con humedad retiro el exceso en el borde de mi recipiente es con lo que ustedes van a trabajar aquí voy a cargar un canto de mi pincel con color y descargo el agua me va a permitir que mi color se vea degradado hoy en día hay quienes bueno yo le llamo descargar mi pincel únicamente pero hay quienes hoy en día le llaman la técnica de va y viene lo comento porque quizá haya personas que me que me estén viendo por primera vez y que bueno digan y porque dice que suba y baje verdad o descargar es la técnica y quienes le conocen como técnica va y viene aquí pueden observar y lo que voy a hacer es pincelada flotada y hago 1 2 salgo en punta 1 2 salgo en punta 1 2 salgo en punta que tal eh vieron que hermoso trabaja este pincel de filamento de nylon yo siempre les digo es bueno tener una buena inversión en pinceles yo siempre se los recomiendo de que ustedes deben de hacer una inversión con pinceles de calidad ok aquí voy a trabajar fíjense bien para hacer la pincelada de la hoja punta deslizo apoyo apoyo deslizo y salgo en punta punta apoyo 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 deslizo y salgo en punta aquí ustedes si quieren si son muy diestras o diestros pueden salir con el mismo pincel y hacer la nervadura central a mí me gusta como se ve yo estoy utilizando un color que se vea que sea vistoso para que ustedes en casa lo estén apreciando perfectamente aquí yo les pongo los ejercicios ustedes son quienes van a realizar su proyecto y siempre les recomiendo practicar practicar en su casa en unas hojas antes de entrar en algún proyecto si tú eres nuevo o nueva y nos estás viendo por primera vez con la técnica de pincelada no te espantes trabajar el pincel es como cuando iniciamos el colegio cuando vas al colegio inicias con el lápiz y muchas veces no nos salen las letras no nos salen los círculos así nos pasa en la pincelada es muy importante de que ustedes trabajen estos ejercicios y aquí ustedes pueden realizar pueden observar como mi pincel corre corre perfectamente y no pasa absolutamente nada y se ve totalmente degradado porque hago yo esto fíjense bien ahora usando un pincel delineador pincel yo siempre les digo pincel de salida larga a mí me gustan pinceles de salida larga porque de lo contrario se me perdería mucho digo me duraría poco perdón si es de salida corta fíjense lo que harían si fuera de salida corta van haciendo una rayita ahí se me acabó vuelvo a cargar esto es lo que pasa casi en la mayoría de las clases de pincelada cuando inician vean se van viendo los remaches pero sin embargo si yo utilizo uno de pincel de salida larga ustedes pueden observar qué tal qué les parece bien pues así voy a delinear voy a perfilar este arabesco vean nada que hay varios estilos de hacer la pincelada si hay varios estilos de hacer la pincelada habemos varios maestros no soy el único habemos muchos maestros a quien bueno pues yo también les rindo homenaje y honor porque pues la verdad todos tenemos un estilo muy diferente de trabajar la pincelada aquí terminé ustedes vieron que termina en punta pero aquí apoyo arrastro y aquí ya me quedó una coma en el en la punta bien así de sencillo ustedes no tienen que sufrir absolutamente nada aquí voy a trabajar apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta y voy de mayor a menor es muy importante que ustedes realicen este tipo de ejercicios yo siempre les digo en mis transmisiones yo enseño técnica yo no enseño un proyecto yo no enseño una bandeja yo no enseño yo no enseño más bien la técnica como la pueden realizar donde la van a aplicar la pueden aplicar sobre cualquier superficie madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que ustedes deseen aquí ustedes observaron cómo es la pincelada de coma es muy importante a ver vamos a ver vamos a ver para aquellas personas que no lograron ver bien con el pincel liner vamos a hacerlo con un pincel redondo apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta apoyo arrastro y voy y termino en punta siempre es muy importante la práctica dicen que la práctica hace al maestro y si ustedes tienen alguna duda o quieren aprender más de pincelada las invito y los invito para que se suscriban a mi canal para que visiten mi canal en youtube estudio miguel rincón donde tengo más de mil vídeos de pinceladas proyectos que ustedes van a poder aprender en su hogar de una forma sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica ok ya tenemos esta parte y y Gracias por ver el video